Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiendo tu explicación Es el por qué hoy Pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que no parezco la de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente mi círculo Por no observarte Aunque llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a cuanto hubo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás siendo el parente Me da todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Pensaría que por lo menos Pensarás en lo intentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caiga sin cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que te hice mío tantas veces Dudo que tú olvides Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya llega terminado Un momento Uva Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, inventa todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desear ya que por lo menos, pensarás sobre intentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitan mis besos Que este amor no es desechable, no se borran los momentos Te hice mío tantas veces, tuvo que cubrir este Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Probablemente, lo nuestro era un sueño Probablemente, lo nuestro era un sueño Tal vez, esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Probablemente, dime el corazón si lo sigo Lo nuestro era un sueño No sé tú, yo no logro entenderlo Siento que me quema por dentro Probablemente, y de amor me estoy muriendo Probablemente, lo nuestro era un sueño Te va, yo no sé qué será de mí Y dale, 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 dale Óyelo Daniela Darko, esa soy yo Túpelo pa' que tú veas Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Me necesitan mis besos Que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Tuvo que cubrir este Probablemente, eso solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado